Lo importante es que pueden venir ministros, como van a venir uno cada 15 días, a dar cuenta de cuáles son las políticas públicas que se están llevando adelante. Porque es un gobierno de cara a la gente y puede cada uno de los ministros explicar qué cosas se hicieron, qué cosas se están haciendo en este momento y cuáles son los desafíos para el 2015. Lo que se trata es de, a diferencia de lo que ocurre en otro gobierno, que es un gobierno abierto que pueda dialogar con los ciudadanos, en este caso que pueda dialogar con los cuadros de formación política del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, para que todos tengamos más herramientas para poder conocer qué es lo que es el gobierno y también para poder proponer para el 2015 cómo continúa esta historia. Va a haber el próximo jueves una charla sobre las políticas respecto del trabajo que va a dar el ministro Carlos Tomada y dentro de dos jueves va a estar aquí a Ricardo Foster, también abriendo un debate respecto del pensamiento nacional y los desafíos para el futuro. La idea es que todas las semanas, los jueves, tengamos nosotros un debate importante en el Partido Justicialista de la Ciudad, que está trabajando justamente para abrirse y para que muchos ciudadanos de Buenos Aires puedan participar en estas discusiones. El desafío de los próximos años es el mantenimiento de las políticas públicas que se han implementado a partir del 25 de mayo del 2003 y por sobre todas las cosas el mantenimiento de la matriz ideológica que ha tenido nuestro gobierno desde el 25 de mayo del 2003, digamos. Lo que hay que garantizar que en los próximos años y sobre todo después del 2015 siga existiendo es que el gobierno que resulte electo en el 2015 garantice la continuidad del cambio que empezó el 25 de mayo del 2003. Eso significa el mantenimiento de las principales políticas públicas y sobre todas las cosas que tenga el gobierno tenga el mismo lugar donde se paró el gobierno de Néstor o el gobierno de Cristina durante todos estos años, lo que yo llamo la misma mirada, la misma matriz ideológica con el cual se ha parado el gobierno durante todo este tiempo. Nosotros tenemos dos fortalezas importantísimas a dimensionar para lo que significa todo el debate electoral del año 2015. En primer lugar, la gestión. Nosotros vamos a cumplir el año que viene 12 años de gestión y la gestión ha sido enorme en cada uno de los campos que se analice. Lo que hay que hacer es resignificar esa gestión con clave de futuro. Y el otro es sin duda el liderazgo de la Presidenta. No hay otro dirigente político en la Argentina que tenga el liderazgo que tiene la Presidenta de la Nación. Y yo lo digo con claridad, lo que está en discusión o en debate dentro del Frente para la Victoria es quién es el candidato a presidente, pero lo que no está en discusión es el liderazgo de Cristina. Me parece que la gestión y el liderazgo de Cristina son los valores en donde el candidato del oficialismo tiene que pararse para las elecciones del 2015.